Yo hoy agradezco, pero también voy a dar mi testimonio que cuando llegué aquí, llegué, híjoles, perdida, sin muchas esperanzas, de que mi vida no andaba en el mejor momento, no andaba yo muy, demasiado chistosita. Ahorita quiero decir, porque tengo pocos meses aquí y he aprendido demasiado y lo que falta todavía vamos a subirle más rayitas, pero yo quería compartir que como cuando tú deseas algo con tanta pasión se va dando, yo entré aquí por mucha hambre de tener una familia que estuviera estable, que estuviéramos bien, y creo que cada uno de ustedes en su momento, cuando pedíamos por cada uno de nosotros, me lo hicieron con tanta fe que lo estoy logrando, ¿no? Les comunico, me voy en unos dos semanas otra vez con mi esposo y mi familia, vamos a ver a mi suegra, algo que no se daba, ¿no? Y si se daba era con mucho miedo, con mucha inseguridad de no ir y estar a gusto. Y ahorita estoy de lo más tranquilo, de lo más, porque yo fui la que compré los boletos ahora y dije, vamos a ver a tu mamá. Y este, estoy emocionada porque también mi hija está, ha habido cambios y cada día que vengo, tengo ojos así, abiertos, porque aprendo algo nuevo, porque tengo esa pasión de crecer, porque tengo esa pasión de ayudar. Y a lo mejor, como te dije ahorita, me da miedo a veces para gastar cosas porque digo, no lo voy a hacer, ahora no, ahora siento que me lo merezco, vamos por más. Y los sueños que vienen están, pero si bien arriba, ahora sí, vemos casa, vemos negocio, vemos y disfrutar a mi familia, que viene siendo mi esposo y mis hijos. Y la verdad, lo quería compartir porque estoy feliz, estoy contenta, estoy en esa etapa de mi vida, donde tú dices que mucha gente me ha dicho, no lo hagas, ve. Y cuando ellos me dicen, no lo hagas, si estás mal, es cuando digo, no, véanme, si lo puedo hacer, aquí vamos y vamos por más. Y yo digo, cada quien tiene su manera de ver su vida, cada quien, y aquí estamos para apoyarnos y la verdad que para mí esta es una familia. Cuando no vengo, las extraño. Y espero que sea lo mismo. Que no digan, chico, vino la que habló. Pero la verdad, muchas gracias, muchachas, gracias, porque ese es un testimonio que yo le quería dar y agradecerte a ti, Melda, por dejarme crecer a mí, mi corazón, y por dejarme crecer a mí como persona, que es lo que amo. Y que nunca me, no me detengas, que al contrario me digas, al contrario, te quiero seguir ayudando. Y que tengas fe en mí, que digas que algún día voy a tener ese, eso. Hecho está. Hecho está, hecho está. Gracias. ¡Bien!